Espero que no olvides nada. Creo que ya tengo todo. Aunque volveré a revisar mañana. Cuidado, no quiero pasar por tus pies. Espera, yo te ayudo. No lo hagas, todavía no te has recuperado bien. Tranquila, no me pasará nada. Es tu última noche como Mary Mags hoy. Seré Mary en Pacalum desde mañana. Te ayudo con eso. Yo puedo hacerlo. No, insisto. De verdad, amigo. Dejame ayudarte. Gracias. Se durmió con ese juguete, hay que apagarlo. Me está volviendo loca el lorito ese. Ya está, ya lo apagué. Por fin se durmió. Por fin cerró los ojos. Desde mañana la habitación de Ben Ayn estará vacía. Tal vez yo podría usar esa habitación, ¿no le parece? Me parece buena idea, no te preocupes. Rami, ten cuidado. Buenas noches. Cuidado, Rami, por favor. La obra real. Margarita. No te preocupes. Me parece. No te preocupes. L ecalan. No te preocupes. Lasme Gracias. Gracias. En este caso, primero debo encontrar un buen inversionista. Además, puedo presentarle a los que trabajan en Kuwait. Me encargaré de buscar la mejor oferta para usted. Ah, maravilloso. Entonces bien, buenas noches. Ve a estacionar el auto. Gracias. Gracias. Buenos días. Buenos días. Te preparé el desayuno. Levántate. Ven. Ve tú primero. Me lavaré la cara y las manos. Ayer hablé más de la cuenta. Perdóname. 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 Hola, por fin llegaste Aquí está tu ramo Es hermoso Lo hice para ti Muchas gracias Es precioso Se ve hermoso Ya todo está listo ¿Dónde están todos? Kerin desapareció Y Kadir está esperando a Omer para ir A la barbería, eso me dijo Y mi hermano está en casa Ahora tú debes prepararte, vamos Faltan cinco horas Tranquila, así alcanzaremos Aún hay bastante tiempo Solo cuatro horas Harás que mi corazón explote Tienes algunas canas, deberíamos teñirlas No, a mí me gustan, déjalas así No le gustan los cambios Se hizo la permanente solo porque insistí Era muy liso, ahora me gusta Todo se ve bien con esa hermosa cara Qué vergüenza Hasta pronto Que tengas un buen día Chau 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 Gracias. 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 ¿Y qué le hiciste? Espero que no lo hayas castigado. Todo se puede arreglar conversando. Cariño, mira quién nos acompaña. Buenos días. Bienvenida, señora Lale. Buenos días. Salimos a caminar juntas con la señora Lale y luego insistí en que nos acompañara al desayuno. Sí, fue muy amable. Me alegra. Y nos contó los detalles de su viaje a Ankara y parece que fue... Fue beneficioso. Así es. Por fin buenas noticias después de tanto tiempo, ¿verdad? Fue una bendición conocer a la señora Lale. En sus manos hay llaves muy importantes. Supongo que la más importante es la que lleva a la vecina de al lado. Uno nunca sabe dónde puede surgir una oportunidad y siempre me preocupo de no perder ninguna de ellas. Estuve a punto de pensar que compró la casa de al lado a propósito. Esta conversación ha sido un agrado, pero debo ir a trabajar. Que tengan un buen día. Igualmente. Buenos días, hermosa familia. No eres el único que salió a caminar. Oh, la señora Lale está aquí. Buenos días. Que disfrute. Buenos días. ¿Por qué no te cambias de ropa y desayunas con nosotros? No, él tiene que ir directo a la cama. Parece que tuvo una larga noche. No, para nada. Estuve trabajando. Y ya que todos están aquí, les tengo una sorpresa. Y ya que la señora Lale trabaja con nosotros, también debería oír esto. El permiso para el proyecto de energía eólica será emitido en marzo. ¿Estás seguro? Estoy muy seguro. Ya sabes que mi fuente es de confianza. Entonces, debemos apresurarnos. Absolutamente. Supongo que estas son buenas noticias para nosotros. Claro. Más que buenas, querida. No, no, no. No, no.